De nuevo con ustedes aquí en cuanto a Ipencini por Glovisión. Bueno, tengo otra invitada que nos sube el rating, igual que Lirena Hernández, Ciprana Ramos, Presidenta de Consejo de Comercio. Y te quiero comentar una anécdota, te la comenté fuera de cámara, pero la quiero compartir. Porque el otro día fui a una hacienda en Los Teques, muy bonita, que ellos, esta familia la alquilaba porque ya no tiene compañías multinacionales, aliesa, ese tipo de encuentros gerenciales. Pero ese día celebraba un cumpleaños que afortunadamente me invitaron, muchas gracias. Pero la muchacha que se encarga de todo, una muchacha que se ve bien, bueno, de gente como uno, pues se me acercó, yo lo estaba buscando, señor, para decirle qué maravilla su programa. Porque el otro día tuvo una señora, yo le pregunto, nunca nadie se acuerda qué fue lo que oyó ese día. Y ella dice, sí, yo me acuerdo, porque el otro día llegó una señora que dijo que ni el agua podía ofrecerle a uno de la gente en la casa, ni el cafecito acostumbrado, no sé qué. Y esa era tú, Ciprana, no sé qué, gracias por subirme el rating y hacerme llegar a donde yo no sabía que estaba llegando. Y continuamos igual, o quizás peor. ¿Por qué? Bueno, porque igualito tú no tienes que brindarle en tu casa cuando te llega una visita, porque igualito no tienes que. Ayer en la mañana estaba desayunando en un negocio y llegaron un niñito primero, después dos a pedir, se le brindó la empanada y después llegó otro y abrió el todo de basura. Esa es la realidad del país. ¿Ok? Cuando uno dice esas cosas la gente pensará que como que está inventando, pero eso en un principio la gente lo pensaba. Hay personas que piensan que lo está inventando, pero hay gente que no está viendo que lo está sufriendo. Pero estoy diciendo que en un principio la gente pensaría, ya no, porque ya no es en un sitio determinado, ya es en todos lados. ¿Ok? Ya es en Caracas, ya en el interior del país, donde estamos viendo esta situación tan apremiante que estamos viviendo los venezolanos. Eso es duro. Fíjate, Ciprana, ayer yo tenía al presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica Venezolana aquí y decía, bueno, por un lado el Tribunal Supremo dice que no se puede abrir el canal humanitario porque aquí no hay una crisis humanitaria, pero el otro gobernador de El Zulia abre la importación libre de productos. ¿A precios? Yo digo, bueno, me imagino que él está tratando de hacer un bien, pero ¿por qué entonces el Tribunal Supremo si lo deja de hacer eso porque ellos no abren un canal humanitario con la Cruz Roja y con la gente de la MS que tiene los medicamentos correctos? ¿Cómo afecta eso al comercio aquí? El comercio lo afecta en la importación, afecta a la mitad del comercio que no está en ese negocio y a la otra mitad lo beneficia porque está dentro del negocio y le están autorizando unos precios normales del mercado. O sea, están trabajando con precios del mercado y por eso ves un kilo de harina pan que comenzó a 1.200 bolívares, a 1.600 bolívares, la harina precocida pan en el Zulia porque yo estuve la semana pasada, el jueves pasado en el Zulia y veíamos cómo estaba sucediendo eso. ¿A cuánto estaba el kilo de harina maíz? 1.200 bolívares. 1.200. Comenzó a 1.200 bolívares. ¿Y regulado? Está como en 300. 190 bolívares está el regulado. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Yo le estoy pagando en dólares al internacional, ¿verdad? A ese trabajador internacional le estoy pagando en dólares y al venezolano. Ni al trabajador ni a la industria le estoy pagando. Estás beneficiando a un trabajador o a un empleado de otro país, a la industria de otro país, en detrimento del venezolano. Exactamente. Eso es lo que nos pasa todos los días. Nos pasa con el agro, o sea, nos pasa con agropecuaria, o sea, con el campo, los campesinos. Esta semana vimos cómo en Machique hubo una protesta por la toma de las fincas que estuvieron allá, o sea, las invasiones. De hecho, hubo un hasta muy bueno que llegó casi creo que en tercer lugar ese día porque es lo que estamos viendo todos los días. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un gobierno que realmente funcione. O sea, eso es necesario en el país. Mira, Consejo Comercio es el brazo político de los comerciantes y tú estás ahí para hablar de política y por eso te tengo que preguntar necesariamente y además como mujer, ¿qué piensas tú? Ya que la rectora del CNE, ella habla de su condición de mujer y ha reclamado también al presidente de la Asamblea Nacional por su condición de mujer. Nada mejor que preguntarle a una mujer, ¿qué piensas tú que quiso decir ella hoy? Porque mucha gente no entendió. Mira, yo no le preguntaría en condición de mujer, ella es la rectora, en condición de presidenta de un poder, el poder electoral. Pero ella siempre recuerda que es mujer todo el tiempo. Claro, sí, está bien, pero ella es la presidenta del poder electoral y el poder electoral es el que está en la obligación de llevar los procesos electorales adelante, ¿ok? Y que además tienes que tener la visión de país. Tienes un problema de país que tienes que intentar ver cómo lo resuelves y tú eres parte de esa solución y así tiene que entenderlo ella. Y mucho más como mujer. Mientras la rectora estaba dando su rueda de prensa con el poco de lámina, las estamos viendo, me estaban llamando de Boconó para decirme que había una reunión con unas madres que no tenían ni leche ni pañales y estaban buscando a ver cómo lo podíamos ayudar desde Caracas. O sea, ¿cómo lo ayudamos desde Caracas? O sea, vamos a suponer que sí, logramos conseguir con uno de los empresarios de aquí un lote de pañales para que los vendan, tampoco es para que los regalen, ¿ok? ¿Cómo lo trasladamos a Boconó? En ese momento estaban llamando a Boconó la situación que se le estaba presentando a un comerciante porque voy a tener que quebrar, ¿ok? Hay cámaras que están cerrando, ¿ok? Porque ¿qué hacen los laboratorios? Cámaras. Claro, claro. ¿Cómo cuáles cámaras? Claro. ¿Qué está pasando con los laboratorios ahorita? Bueno, como la mayoría se han ido cerrados y producen a pérdida. Entonces, ¿quién alimenta a las instituciones? O sea, ¿quién alimenta a las cámaras? Los comercios, ¿ok? Alimenta a las cámaras de las asociaciones de comerciantes. Si los comerciantes cierran, las cámaras también están en esa misma tendencia y nosotros nos mantenemos igual como el comercio. O sea, nos mantenemos abiertos a puro corazón, ¿ok? Con la pura esperanza de que esto va a cambiar y que va a cambiar Venezuela. Porque lo ves en la calle. Hay momentos en los cuales consigues mucha desesperanza que a uno como que también como que te llega e inmediatamente tú dices, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y tú comienzas a seguir trabajando en función del cambio que tiene que venir para el país. Porque en Venezuela, cuando fui a Zulia, de Zulia nos fuimos para portuguesa y de portuguesa para Varinas. Entonces, tú ves allí cómo hay las ganas de seguir luchando y seguir trabajando por el país. Entonces, una persona que está al frente de un organismo tiene que ver también eso. O sea, no es la parte jurídica, no son los laxos, es el país el que tienes que leer, la lectura, es qué está pasando en el país. Y si tú puedes coadyuvar para solucionar un problema político, social, económico, moral, cultural, que estamos viviendo en Venezuela. Eso es todo. Sí, una de las principales industrias, sectores que están afectados en este momento son las farmacias y, por supuesto, los que distribuyen alimentos. No sé, desde el punto de vista del Consejo Comercio, cuáles están más quebrados. Las farmacias, porque yo veo muchos automercados y muchos comercios que por lo menos, bueno, dejan su fila para vender y obligados por la ley a que tienen que vender a precios todo lo que les llega regulado. Pero a la misma vez tienen que vender unos precios que ahorita son exorbitantes, que son incomprables, pero la gente compra una que otra cosita. ¿Cómo ves tú este problema? El problema que estamos viendo es que después de ocho días, hoy es que tenemos dos, tres barcos planificados en La Guayna, que creo que nos llegan a 600 contenedores. El problema es que no vamos a tener que vender, no vamos a tener que consumir y el gobierno, cuando está autorizando estos incrementos, se hace incomprables para los consumidores, porque no tenemos los recursos, porque no tenemos, el comerciante muchas veces no tiene los recursos como comprar productos a alto precio. El consumidor no tiene tampoco cómo comprarlo, porque el comerciante no puede pagar un buen salario. ¿Qué sería lo ideal en este caso, este que está viviendo Venezuela, que nosotros pudiéramos pagar buenos salarios, que todos pudiéramos tener cómo adquirir los productos? Y los comerciantes somos los primeros beneficiados. Como era hace cuatro o cinco años, para no estar lejos. Ayer conversaba con mi hijo y luego, casualidad, que en la tarde recibo el cuento, 28 años después encuentro, me envían por chat el cuento, es un cuento de Europa, donde la persona llega al hotel con los 100 euros y cómo va pasando en la mano, o sea, cómo hay la circulación de dinero. Y por eso yo siempre digo, este, que cuando tú sales en la mañana, sales a hacer riqueza, pero en este momento, donde no tenemos dinero, no podemos hacer riqueza. No podemos hacer circular esa línea. ¿Entiendes? Porque no podemos hacer circular la riqueza. Bueno, pero en ese caso, el que perdió fue el del hotel, porque se llevaron el billete y no le pagaron y todo el mundo circuló, menos el del hotel. No, no, ahí todo el mundo, ahí todo el mundo quedó bien, ahí todo el mundo quedó bien. Mira, Ciprana, vamos a regresar y vamos a tener un, a ustedes dos, a Liliana y a Ciprana, para que me suba ese rating, pero bueno, como la espuma, como dice Ores Roy, tu pana cuando viene por acá. Esperemos contribuir, contribuir con la causa. Pero más allá también, exponer los problemas que está viviendo el ciudadano, que son muy duros, y uno trata de, por lo menos, hablar de estos temas. Gracias, Pedro. Son ventanas que hacen falta. Sí, además que la gente pase, por lo menos, un ratico agradable, o por lo menos, analizando lo que pasa. Muchas gracias. Ya regresamos con más para ustedes, con Ciprana Ramos y también con Liliana Hernández, aquí en Pensini, en Contoy Pensini, por Globovisión.